Oyen por el placer de vivir. ¿Estás lidiando con una persona pasivo-agresiva? ¡Qué desgaste! Y además, ¿sabías tú que la palabra te puede curar o enfermar? De eso vamos a hablar en el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Se transmite todos los días a través de esta estación. Es la hora de nuestro encuentro por el placer de vivir. Soy César Lozano. Te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte unos cuantos minutos. La garantía presente. Antes de que termine el programa, vas a decir qué bueno que escuché a César. Oye, no sabía que las palabras pueden curar o enfermar. ¿What? Sí. Tus palabras pueden curar o enfermar a alguien. A alguien o a ti. Viene Alex Filio, experto en medicina natural. Viene a cabina desde Perú. Años estudiando el tema. Una persona a quien le creo, porque utiliza medicina naturista y utiliza lo que es la medicina natural de autocuración por parte de tu propio cuerpo. Tú mismo, yourself, te puedes curar si tú lo decides ahorita. Escucha el poder de las palabras para sanar o para enfermar. Por si fuera poco, ¿cómo poder saber si estoy lidiando o estoy platicando con una persona que es, escucha el diagnóstico, pasivo-agresiva? O sea, tú la ves muy tranquila, pero en el fondo está un león, una leona. O sea, es tremendita. Y es mejor que la diagnostiques. Es mejor que la veas, que lo detectes. Que estés de acuerdo en que esta persona es pasivo-agresiva. Te voy a dar los síntomas, los signos, porque si acaso tu hijo o tu hija o tu pareja, tu jefe, tu empleado o tu amiga o amigo, es pasivo-agresiva. Mira, conforme estaba preparando el programa hace dos días, me di cuenta que sí trato con gente pasivo-agresiva. ¿Cómo te imaginas qué escuela? Un pasivo-agresivo. Alguien silencioso, tranquilo. Sí, vas bien, vas bien, vas bien. Pero no le muevas tantito porque explota la bomba. ¿Conoces a alguien así? Claro, ¿a qué le tengo al lado? Así, ve, qué esperanzas. Ve, ya volteó. Ella no es así. Tranquila en la computadora. Digo el nombre, ¿qué? Pero con una mirada. Oye, se me hace que sí. Yo no la había diagnosticado. No, soy pasivo-agresiva, no es cierto. Ella es linda, ella es linda. Yo soy bien buena. Sí, claro que sí. Un pan de Dios, mujer de la razón. Feliz porque ya se va la jacive, la santa jacive. Su nombre significa, según ella, mujer de la razón. Mujer de la razón. Pero todos sabemos que es mujer que jamás ha probado varón. Deje usted, ya me pregunten si es verdad que nunca he probado varón, doctor. ¿O no has probado varón? Pues yo les digo que no. Pues no, por eso sí. No, la santa. Quédate con nosotros. Ayer no diste la nota del día, Jorge. Ah, no. Te dejé con la palabra en la boca. Yo quería decirles el día de hoy, la nota del día. Bueno, ayer sí, pero nos fuimos con las compras inteligentes. Hoy les quiero compartir cómo se rompe el récord de este hombre, de esta familia que no pusieron uno, dos ni tres árboles navideños en su casa. Es una casa pequeña, doctor. Y pusieron, bueno, rompieron récord. Ahorita les voy a compartir cuántos árboles. Anoche no dormí, Joel, pensando en eso. Bueno, cuántas luces también van ingresadas ahí en los árboles navideños. Cuántas esferas y desde cuándo empiezan con el montaje. Tendrán paneles solares. Digo, yo me imagino, si tienes tanta luz siempre, ¿verdad? A ver, tendrán paneles. Pues espero. Espero que con el premio les den lana. Ah, va a haber premio por eso. Pues le dieron el récord Guinness. Ah, récord. Por el número de árboles navideños y luces navideñas dentro de su casa. No, si los centros comerciales... Dicen que se ve desde el espacio. Que las estaciones internacionales, que desde allá alcanzaron a ver ahí la casita iluminada. Quédate con nosotros. Estás en El Placer de Vivir. Te prometo un programa diferente y que ameno, constructivo, divertido. Y cómo tu palabra puede curarte, curar o enfermar. Estás en El Placer de Vivir. Iniciamos. No, navideño, hasta con gorrito. Vieron al señor Joel, trae un gorrito navideño. Mejor déjalo así, Joel. Palabras que cambian tu vida. Hablando de que la palabra te cura o te enferma, hay palabras que cambian tu vida. La palabra gracias. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puedes ayudarme? Son dos palabras que... Bueno, son conceptos que pueden cambiar tu vida. Oye, ¿podrías ayudarme? ¿O en qué te puedo ayudar? Y una palabra que cambia radicalmente tu vida y tu destino es la palabra no. No. No, gracias. No, no voy. No, gracias. La verdad es que... Oye, es que nos complicamos. Platicaba ayer con mi hijita... No, la semana... ¿Cuándo fue? El martes que veníamos de Los Ángeles. Y platicaba con mi hijita y decía... Oye, papi, ahora que estuve... Ella estuvo en el intercambio en París y conoció a tantas personas. Y conoció una española, una mujer española que era una de sus roomings. Eran cuatro roomings. Y una de las españolas, cuando quería decir no, no daba explicaciones. Oye, vamos a ir todas a cenar hoy en la noche. No me apetece. No me apetece. Pero el apetece es con la lengua entre los dientes. No me apetece. No, no me apetece. Pero ¿por qué no? Porque no me apetece. Ya. Y se acabó. Nada de que... ¿Cómo somos aquí? ¿Cómo somos los latinos? ¿Cómo somos los hispanos? No, fíjate que quisiera ir, pero ya tengo mucho trabajo. Tengo que terminar de hacer esto. Además me va a llamar mi mamá y que... A explicación, no pedida, acusación manifiesta. Ya no estés explicando de más, hombre. Nomás di, no me apetece. Y ya. Es todo. Oye, vamos a ir a juntar una posada mañana. No me apetece. Y estoy. Estoy agradecido por... Ah, lo siento. Perdóname. Son palabras que cambian tu vida y la vida de los demás. La repito. Lo siento. Perdóname. Oye, estoy agradecido por... No. La palabra no. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Podrías ayudarme? Gracias, por favor. Son palabras tan simples de decir y tan... Bueno, y que hay gente que de veras las deja hasta que el barco se está hundiendo. Por favor, ayúdame. Oye, es que yo creí que podía flotar. ¿Te estás ahogando? Vámonos. Vamos con tu nota. Que no dormí anoche pensando en cuántos pinos de Navidad puso esa para récord Guinness. Para récord Guinness, doctor. Y luces. Y lucecitas y todo, doctor. Bueno, pues este joven... Bueno, ni tan joven. Él vive en Alemania. Y ya tiene desde el 2018 que están poniendo árboles navideños en su casa. Él, en estas épocas, agrega árboles navideños. Y lo que él hace, se junta con su mujer. Y su primer récord lo tuvieron en el año 2018. Colocaron 250 árboles navideños en el 2018. Sin embargo, ellos decidieron llevar su marca pues a otro nivel e ir avanzando. Se van emocionando porque los van reconociendo. Y van colocando 350 árboles navideños en el año 2019. Después, en el 2020, pandemia, 420 árboles navideños. En una casa que equivale a 100 metros cuadrados. Y después, en este 2021, ellos ya pusieron 444 árboles de Navidad. Colocados en un solo lugar, en un mismo set, en la sala de su casa. Ponen de diferentes tamaños. Pero se ve una decoración inmensa de árboles navideños. 100 metros cuadrados de su casa. Y volvieron a romper récord mundial. Que están baleados por el Instituto de Alemania. Y sobre todo, dicen que no son fácil. Son más de 10 mil esferas navideñas. Las que ellos conservan en cajas y que las van guardando. Y también van contando poco a poco. Y lo van preparando con muchísimo tiempo de anticipación. Según ellos, dicen que desde el mes de octubre empiezan a montar su set navideño. Poco a poco. ¿Cuántos árboles, Joel? 444 árboles de Navidad. ¿Cuánto dinero les dieron? Aquí no dice nada en la nota que le dieron dinero. Ah, era un premio. Era un premio. Un reconocimiento. 400 y pico de árboles. Siguió para poner uno. A ver. Para poner un pino, Gedeon. Es un show. Es un show y que la estrella y trépate a la escalera. Y que se anda cayendo y que quedó chueca. Que ya se enredó. Y que ya se enredó y se apagó la extensión esta. A ver, vete foco por foco. Que se hundió. Que despapalle. Y que se le cayó la cabeza a San José. Y no, que... Oye, pues eso me pasó ahora. Cuando abro la caja, San José no trae cabeza. Coló. Loca, pues con qué... Se pegó muy bien. No se nota nada. No se nota nada. Y el paistle le puso todo. No, yo no pongo paistle. No pone. No, soy alérgico a esas. No, no, no. Pues pones ahí abajo un papel, así muy navideño. Así como papel... No pone trencito. Color piedra. Ah, sí. Sí lo has visto. Y bien bonito que quedó mi pino. Muy bonito que quedó mi árbol de navidad. El de la oficina también está muy bonito. Lupita le puso el tren. Bien bonito puso el tren. Y el de tu casa también está muy bonito. También, muy bonito. Que me lo estoy imaginando porque nunca he sido requerido. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. No me apetece. No me apetece. No sé qué. ¿Se acuerdan de Joel? No, no sé qué. El que era el productor. La nueva productora. Se presenta la productora nueva. A ver, presenta. Nuevo año, nueva productora. Muchas gracias, doctor. Una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. Regala la Agenda 2022 de un servidor. Ándale, pídela ahorita en Amazon. Ahí te llega en dos días. Mi libro Agenda 2022. Cada mes inicia con una reflexión. Cada semana una frase diferente. Además, trae un organizador que te va a encantar. Y a pasta dura. Color amarillo para que no se te pierda. Amarillo pollo. Libro Agenda por el placer de vivir 2022. Una pausa. Ah, bueno, después de esta pausa viene Alex Filio. También a decirte. Oye, ¿tu palabra te enferma o te cura? ¿Quieres participar en el programa Más 52? Manda WhatsApp. Y te llamamos nosotros. Más 52. 81-28-610-170. Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir. Gente muy pasivo, agresiva. Fíjate, me tocó ver una reunión. ¿Qué le pasó? Que se llama, en una reunión estaba Joel, Jassibe y varios de la oficina. Estábamos en junta. Y de repente, Jassibe con toda la alegría. No, hombre, si les contara. ¿Qué contestaste, Joel? No, no nos cuentes. No tenemos tiempo. A lo que vamos. Ese es un signo de gente pasivo, agresiva. ¿Y en estos tiempos? En estos tiempos se nota más porque andamos con la piel muy delgadita, andamos muy sensibles. Oye, qué agresivo a tu respuesta, Joel. Pero a ver. Así le voltea en el aire y nos dice. Es que riéndose. ¡Hombre, si les contara! Con emoción. Pero bien emocionada. No, no nos cuentes. Estamos muy ocupados. No me apetece. No me apetece. Nunca me hubiera dicho eso. ¿Por qué te dije lo de no me apetece? Bueno, pues son palabras que pueden ayudarte. Una persona pasivo-agresiva se muestra ambivalente. O sea, estás frente a una persona así, la forma en la que reacciona contigo es de una manera y la forma en la que reacciona otro día contigo es de otra manera. Y con unos es así y con otros es asá. Pasivo-agresiva. Tiene problemas de comunicación. La gente le dice. Oye, es que tú nunca me dijiste. Sí te dije. Yo lo dije, lo dije ayer. No, pues nadie lo oímos. Problemas de comunicación porque cree que dice o cree que explica correctamente y no. Pasivo-agresiva. Manifiesta menosprecio. Pero también se siente menospreciada. Fíjate, manifiesta y se siente. Acuérdate que lo que te choca, te checa. Cuando tú haces una actividad o juzgas duramente a alguien, te juzgas duramente a ti. Evade responsabilidades por no meterse en broncas contigo. Es una señal característica. No asume compromisos ni responsabilidades. Puede hacerse visible por su ineficiencia, por sus descuidos. Y de esta manera, pues prefiere mejor. Mira, como yo soy muy malo para eso, a mí no me lo pidan. Es un tipo de ser con esa personalidad pasivo-agresiva. Pues aparte, si todo esto lo aderezas de un muy mal humor con el que se desempeña normalmente, ya sabrás. Lupita querida, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, muy buenos días, doctor. Estoy muy bien. Oye, ¿conoces a alguien pasivo-agresiva, Lupita? ¿Me estabas escuchando, no? Sí. ¿A quién? Sí, claro que sí. ¿Vamos a ventanear lo que es familiar tuyo? Así es. No me digas, Lupita. ¿Y qué haces para tratar a gente así? Qué difícil buscarles el lado de esta gente, Lupita. Ya sí, muy complicado. ¿Verdad? Y aparte, ¿sabes qué, Lupita? Aparte. Te lleva de encuentro y después cuando tú le dices algo, no aceptan su responsabilidad. En que yo no dije nada, yo no hice nada, la enojada eres tú. Y te hacen sentir culpable, Lupita, para acabarla de fregar. Así es, eso lo digo todos los días. Todos los días. ¿Ya me imagino quién es, Lupita? Ya, imagínese. Oye, ¿y no era así en el noviazgo, Lupita? No. No, era todo lo contrario. A ver, ¿cuánto tiempo duraste de novio, Lupita? Dos años. Mi reina, te la jugaste. Los expertos dicen que mínimo tres años para conocer bien, bien a la persona. Porque todavía dos años podemos actuar, Lupita. Ya más tiempo no. Ya no. O se me hace que así era, Lupita. Bueno, ya me tocaba, se me hace. Qué cruz. ¿Pero tienes hijos? Tengo tres. Bueno, oye, pero procura hablar con él, Lupita, porque la recomendación es que hables con él y que le digas. A ver, de repente me contestas muy fuerte, de repente veo que no, que eres muy agresivo. Háblalo, pero en buen tono de voz, sin pelearte, Lupita. ¿Estás de acuerdo? Así es, pues de repente sí lo quiero hacer, pero es una de las personas de que no, o sea, no se puede. E incluso a veces quiero hablar con él y se sale por la tangente. A lo mejor no es el momento, Lupita. Búscate el momento adecuado, hermosa. Búscate el momento adecuado. A ver, ¿qué le gusta más cenar? ¿Qué le gusta comer? A ver, ¿qué le gusta? Ah, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Pues de todo, pero como que más, así como que los tacos. Prepáralo unos tacos bien ricos, depende del código postal, Lupita, con un vinito, con un whisky o con una caguama, dependiendo del código postal. Con una caguama. Bueno, pues sí, pues es el código. Ponle la caguama ahí, Lupita. Y ya le dices, a ver, ¿y qué significa este? Es que te amo, chiquito, te amo. Te quiero decir antes de Navidad que significas mucho para mí. Te quiero dar las gracias por estos tres maravillosos hijos que tenemos. Empiézale por el lado bonito. Y ya cuando lo tengas bien enjabonado, ahí, Lupita, le dices, oye, pero hay dos cosas que quiero tratar contigo, esto y esto. ¿Qué vamos a hacer? A ver, dime, ¿qué puedo hacer yo para que tú reacciones diferente? ¿Qué hacemos con esto? Pero habla en plural, sin atacar. Te prometo que funciona, Lupita, ¿eh? Lo voy a intentar. Me llamas y me platicas, Lupita, ¿eh? Claro que sí. Saludos, Lupita. Saludos, va a estar. Qué bonito. Se habla y se dicen las cosas, ¿para qué batallas? Ahorita volvemos, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. ¿Sabías tú que tus palabras te pueden curar o enfermar? ¿O pueden curar o enfermar a los demás? Alex Filio, experto en medicina natural y en autocuración, está aquí en el placer de vivir aquí en cabina. Y viene a hablar sobre eso. No te vayas, no te vayas, escúchalo. Ahorita vuelvo. En varias ocasiones he compartido que la palabra tiene poder y tú lo sabes. Una palabra tuya puede animar a alguien o puede desanimar terriblemente a alguien. La palabra tiene poder. El doctor Alex Filio Rojas es doctor naturista, doctor honoris causa, también en la misma materia. Además, miembro de la Sociedad de Medicina Natural y Tradicional en Perú. Tiene estudios en China, es experto en programación neurolingüística, conferencista internacional. Anda por todo el mundo y hoy está aquí en cabina. Agradecido infinitamente que vuelva al placer de vivir. A ver, la palabra puede curar, la palabra puede enfermar. Correcto. Las palabras pueden hacer que la persona se sienta mejor o peor, usted lo sabe. Así es, doctor. La palabra, lo que dice, se decreta, se concreta. Lo que se decreta, se concreta. Se concreta. Y entonces hay que tener mucho en cuenta de lo que expresamos, lo que decimos. Y hablamos en negativo, hay que hablar en positivo. ¿Cómo se habla en positivo? Dígale al público. Por ejemplo, esta etapa, esta pandemia, ya va a pasar. Ya estamos, está cambiando y mejorando la vida de mucha gente. Algunos les están dando grandes oportunidades. En Perú, muchas empresas han mejorado. Y otras han empeorado. Algunas han empeorado. Pero usted dice que hablemos en positivo. Pero todo lo que baja, sube. Entonces, hay personas que ven el vaso medio vacío, algunos ven medio lleno. Hay un padre sacerdote colombiano, muy conocido, que él es experto en PNL. Entonces, él hace conferencias y siempre el poder de la palabra lo aplica muchísimo. Y siempre dice, lo que se decreta, se concreta. Entonces, hay gente que, por ejemplo, quiero salud. Yo cierro mis ojos y digo, yo soy salud, yo soy bendición, merezco la curación, merezco lo bueno, lo saludable. Y eso tiene un efecto. Usted lo hace. Sí, siempre. ¿Todos los días? Siempre. Al amanecer y al acostarme. Y esos decretos poderosos ayudan muchísimo. Es por eso que yo uso aquí una manita. Usted me acaba de regalar también una que dice, yo soy el cambio, yo soy prosperidad. Y del otro lado dice, yo soy éxito, yo soy abundancia. Éxito. Aquí dice este lado. Y la mente se lo cree. La mente puede creer lo bueno o lo malo. Pero hay gente que habla en negativo y eso también es perjudicial para el ser humano. Perjudicial para los niños sobre todo. ¿Y qué opina usted de la gente que maldice a los demás? No, la bendición trae abundancia y las personas que andan hablando mal de la otra persona o envidiando el éxito de los demás, pues son personas que no son felices. Voy a decir algo públicamente de usted. Nunca lo he escuchado hablar mal de nadie. Porque es prácticamente, doctor, es una parte de la vida que nos enseñan nuestros padres. Y mucho cuidado porque nuestros hijos nos modelan. Y si nosotros el padre para gruñendo todo el día, chismoseando, como decimos en Perú, hablando en negativo, los hijos van a repetir esa cadena y por ende vamos a tener un hogar que no va a ser saludable. Entonces tenemos que hablar siempre en positivo, lo idóneo, lo ideal. Y sobre todo en estos momentos que estamos pasando. Y yo nunca lo vi negativo ni nada, ni pesimista. No es que la fe en Dios, maestro. La fe en Dios, yo sé que Dios es grande. Tengo tantos amigos como usted y es un honor tener la gran amistad de usted. Y dije que sí voy a venir y esta vez con la bendición de Dios estamos aquí juntos. Doctor Alex Filio Rojas, ¿qué le quiere decir a la gente que hable negativo? Que tristemente cuando va manejando en su automóvil va pensando en lo peor que le puede pasar. Que es una costumbre, la mente tiende a enfocarse en lo negativo. Sí, es que también ponemos las improntas, las canciones que escuchamos, muchas veces tienen mensajes negativos. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestros decretos, pegarlos frente a nuestro dormitorio y leerlos en nuestro espejo. ¿Usted tiene pegado eso? Sí, los pego en los espejos, en las habitaciones de mis hijos, por ejemplo. Yo tengo las frases matonas de usted, frases importantes de usted, su foto de usted. Entonces los chicos cuando crecen, eso se les va impregnando en la mente y en el corazón y van a ser seres de bien que quiere la humanidad. Él es el doctor Alex Filio Rojas, la palabra enfermo te cura. Síguelo en sus redes sociales, dígalo donde lo puede encontrar al público que quiera tener contacto con usted, doctor. Bueno, estoy como Alex Filio Rojas en Facebook y también en YouTube como Alex Filio Rojas y por Instagram como Alex Filio Rojas. Sígalo. Gracias. Gracias por volver al programa. Una pausa, volvemos. Todos los días tienes dos opciones, seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir, de Vivir, con el doctor César Lozano. Hola, buenos días, doctor César Lozano, le hablo de Aguascalientes, saludo. Hola doctor, buenas tardes, soy Omar Morales, soy de Monterrey, pero ahorita por mi trabajo estoy acá en Durango, Durango, cuando guste y quiera, vengase para acá, está muy bonita esta ciudad, se la recomiendo. Soy José y le estoy llamando, estoy en el sur de Jalisco. Gracias. Bien navideño que anda, qué cosa. Joel Garza, como siempre. A la pista. A la pista. Solamente con el saco de Navidad, no trae nada abajo. Baila, Joel, baila. Con todo. Fuera saco. No. No. Consciégate. Está frío. Horario familiar. Está frío y todos se empequeñecen en el frío. Vamos mejor con Cheta. Vamos mejor con ella. Sí, mejor que esto, no, mucho mejor. ¿Cuánto pesa un vaso de agua? ¿Te sabes de esa historia? No sé, a ver cuánto pesa. Está buenísima. No, escucha esta historia, te va a encantar. Muy ad hoc para esta época en la cual cargas con tanto resentimiento. Escucha a mi amiga Cheta. Por el placer de vivir presenta, había una vez con Cheta. Mi queridísimo doctor, muchísimas, muchísimas gracias por darme nuevamente esta oportunidad. No sabe usted cuánto disfruto yo poder estar con su público y de verdad quiero darle las gracias a su comunidad latina en Estados Unidos que hoy me siguen en mis redes sociales y que me han dado un voto de confianza también que tengo que agradecer. Pero vámonos directo con esta historia porque sé que nos va a dejar muchísima reflexión y dice así. Había una vez, un psicólogo que estaba en una sesión grupal. Durante la sesión tomó un vaso de agua y lo mostró a los demás. Mientras todos esperaban la típica reflexión de que si este vaso está medio lleno o medio vacío, el psicólogo les pregunta, ¿cuánto creen ustedes que pesa este vaso? Sorprendidos, todos se quedan tirando unos a otros, pero empezaron las respuestas. Estas variaron entre los 200, 250 gramos, pero el psicólogo respondió, el peso total realmente no es lo importante. Más bien lo importante es cuánto tiempo vamos a sostener este vaso en nuestras manos. Si lo sostengo un minuto, eso no es un problema. Si lo sostengo una hora, me va a empezar a doler el brazo, pero si lo sostengo durante un día entero, mi brazo se va a empezar a entumecer y se va a empezar a paralizar del dolor. El peso del vaso no cambia, el peso siempre es el mismo. Pero cuánto tiempo lo voy a sostener en mi mano, más tiempo se va a volver pesado y más difícil va a ser de soportar. Esa es la moraleja que quería dejar aquel psicólogo a todas las personas que estaban en esa sesión hablando de sus problemas, porque realmente así funciona la vida. Lo difícil no es tener un problema en nuestra vida y tener que superarlo, sino cuánto tiempo estamos cargando con ese problema sin superarlo. ¿Cuántas veces nos contamos la misma historia una y otra y otra y otra vez? Cuánto tiempo las preocupaciones, los rencores y los resentimientos y los sentimientos de venganza se hacen presente y pesan tanto como ese simple vaso de agua. Si piensas en ellos por un rato, no va a pasar nada. Si piensas en ellos todos los días, va a empezar a atormentarse. Pero si piensas en ellos durante toda tu vida, vas a dejar de disfrutarlas y vas a estar paralizado e incapaz de hacer aquellas cosas que te hacen sentir bien. Así que no olvides soltar el vaso. No permitas que el peso de las emociones negativas hagan de tu vida una vida cada vez más difícil, porque esto simplemente te va a frenar en tu camino a la felicidad. Yo soy Cheta y nos escuchamos en el próximo Había Una Vez. Gracias Cheta querida, me encanta que estés en el placer de vivir. Gracias a ti que nos permites acompañarte. ¿Quieres ser miembro del club? La temporada 2022, el club más exclusivo que tengo. Inscríbete ahorita enviando un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com tallerenlinea.cesarlozano.com y di quiero ser parte de tu club, quiero recibir mi credencial, quiero recibir las conferencias mensuales en línea, en vivo y tener interacción más directa contigo. El club Creciendo Juntos, el club más exclusivo que tengo, está en etapa de apertura. El tema del 2022, Inteligencia Emocional. Para diciembre 2022 recibes tu certificación, tu diploma en Inteligencia Emocional. ¿Quieres ser parte del club? Manda un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com o entra a mi página web www.cesarlozano.com Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. A partir del próximo lunes, lo mejor del año de Por el Placer de Vivir dos Semanas, donde te vamos a estar transmitiendo los mejores programas del 2022. Hola, soy César Rosano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.